Los propósitos planteados sobre el uso del plástico en esta fecha son Disminuir la cantidad de artículos de plástico utilizados Mejorar la gestión de desperdicios de plásticos que demoran cientos de años en degradarse Reducir los microplásticos que se quedan en el agua y que afectan la sangre, el estómago y los pulmones Y coordinar más investigaciones para crear alternativas a este material dañino Escuchemos ahora algunos impactantes y preocupantes datos De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, más de 5 billones de bolsas plásticas se consumen al año Y se usan 17 millones de barriles de petróleo para producir plástico El 50% del plástico se usa solo una vez y constituye el 10% de la basura que generamos los humanos La contaminación plástica perjudica los océanos y representa el 70% de los desperdicios que se encuentran en ellos El problema tiene consecuencias negativas, causando la muerte y hasta la extinción de organismos marinos Informo para Noticiero Hechos, Crisia Recinos ¡Gracias! ¡Gracias!